A las acusaciones y señalamientos que hace el diputado Noroña al gobernador del estado de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, respecto del resultado en la pasada elección, le decimos que miente y que no le vamos a permitir por ningún motivo la calumnia y la descalificación a nuestro gobernador. Primero, usted miente al decir que fue un abuso. Le aclaro que no existió ningún tipo de abuso, ni el gobernador Gallardo pasó por encima de nadie, porque él es un demócrata que respeta la ley y al pueblo de San Luis Potosí, que está dedicado a gobernar y a dar los mejores resultados a su gente. Por ello, es que en todas las encuestas de evaluación de gobernadores a nivel nacional, siempre aparece entre los tres primeros lugares. Segundo, Ricardo Gallardo Cardona respetó el proceso electoral al no intervenir en las elecciones como lo marca la ley. No sé qué es lo que usted hubiera deseado. Tercero, usted ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el propio. El Partido Verde a nivel nacional se comprometió y trabajó para alcanzar el Plan C, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Logramos aportar cuatro senadores de mayoría adicionales a los que conseguimos mediante la coalición. Estos son en los estados de Oaxaca y Chiapas, además de esos dos de San Luis Potosí. Cuatro senadores que fueron electos por el Partido Verde, a diferencia de los cero del PT. Y logramos un senador más por la vía plurinominal que su partido, lo que suman cinco senadores adicionales para la coalición. Entonces, el cuestionamiento debería hacerlo usted a su partido y no al gobernador del Verde. Cuarto, el Verde intentó contribuir con senadores adicionales para el Plan C en los estados de Tamaulipas, Baja California, Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala. Lo intentamos e hicimos nuestro mejor esfuerzo, pero desgraciadamente esto no se logró. Y no veo que usted cuestiona esos gobernadores. ¿Será que le da miedo que esos gobernadores son de Morena? Quinto, en San Luis Potosí se logró para el movimiento los dos senadores de mayoría, pero también seis de los siete distritos federales. Resultado que no había alcanzado nunca antes para el movimiento en la historia de San Luis Potosí. Los números no mienten, ni los antecedentes. En la elección anterior, en San Luis Potosí, el PRIAN logró 400 mil 273 votos. Y en esta ocasión tuvieron 336 mil 27. Y gracias al buen trabajo del gobernador Ricardo Gallardo, nuestra candidata a la presidencia de la República, la doctora Claudia Sheinbaum obtuvo más de 800 mil votos en San Luis Potosí. Resultado que nunca se había obtenido por el movimiento. Permítame una reflexión. ¿No se ha preguntado por qué no fue usted mejor a una candidatura de mayoría a través de su partido, el PT, para lograr el plan C? En lugar de quedarse muy cómodo en una posición plurinominal de Morena, ¿qué hace usted en una pluride Morena si es del PT? ¿Y por qué no se fue a ayudar al plan C? Le invito, diputado, a que su reflexión sea cómo y qué puede hacer desde su partido, el PT, al cual nosotros sí respetamos y no como usted que le falta el respeto al Partido Verde. Para ayudar en los hechos a que la coalición dé buenos resultados y no con charlas y discursos, el verde cumplió con la coalición Sigamos Haciendo Historia para lograr la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, donde fue fundamental la aportación de los votos de San Luis Potosí. Nos hubiera encantado poder aportar más, pero esto nunca a costa de violar la ley y traicionar al pueblo de México. Muchas gracias.